Sí, sí, gracias a Dios, parece que va mejorando y bueno, nosotros nos salvamos de la tormenta fuerte, pero todo bien, gracias a Dios. Y yo hago artesanías en vidrio, vitrofusión. Trato de reciclar lo más que puedo en botellas y si no, bueno, compro el vidrio. Hago desde carapelitas hasta veladores, llamadores de ángeles, fuentes, relojes y gracias a Dios hasta ahora va a estar bastante bien, me va yendo. ¿Precios variados? Variados, económicos, tengo fuentes de 350 pesos, de 200, relojes de 500 pesos, 250. Ya arrancó, así que vamos a hacer ahora de corrido hasta la tarde-noche, así que bien, los esperamos a todos. ¿Qué estás ofreciendo? Hago diseño de accesorios en acero quirúrgico y piedras naturales semipreciosas y bueno, les ofrecemos un producto de calidad, así que los esperamos para que vengan a visitarnos. ¿Cómo ha venido el movimiento? Se movió lindo el fin de, había eventos y bandas a la noche, así que bueno, pero hoy no sabemos cómo va a seguir a la noche, así que bueno, aprovechamos y hacemos de corrido. Pero empezó a acercarse el vecino, ¿de a poco una vez que paró de llover? Sí, sí, empezó el movimiento enseguida. Simplemente apoyamos a la gente que perdió las cosas, digamos, afuera de la carpa, pero gracias a Dios acá estamos resguardados y la verdad que estamos todos salvos. ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo viene? Bien, bien, la gente pregunta mucho, ve mucho, la verdad que hubo buena venta dentro del todo, es la primera vez que a mí me toca vender acá, así que la verdad que muy contenta, muy bien. Contanos qué es lo que haces. Bueno, yo hago más que nada lo reciclado, vendo botellas, frascos, equipos de mate y después pinturas, pues yo estoy estudiando profesorado de artes en el último año, así que vendo mis pinturas a Chajamaná. Esperando, pero tenemos esperanza que vamos a seguir trabajando. Eso. ¿El fin de semana cómo estuvo? Ya hemos trabajado bastante bien, por lo menos nosotros, lo que nos da pena es lo que pasó ahí afuera. Claro. La tormenta le llevó a pobre gente, todas las carpas, todo un desastre. Acompañando a los artesanos que han perdido su producción. Claro, pobrecitos, es una lucha continua, viste. Gracias. Gracias.